...en este mismo lugar se celebraron las elecciones para presentar la lista para el Congreso Provincial. La diferencia de votos fueron de 50 votos a favor de la lista que presentaba la candidatura como responde a la presidencia de la Fiscalía Provincial. ¿Han valorado ustedes la posibilidad de que ese margen se reduza, esos 50, para poder ganar la presidencia del Congreso local? ¿O todavía piensan que se va a mantener y que van a perder? Yo creo que no es un valor indicativo para nada lo que usted me está comentando. Para mí una asamblea local, en la situación y con la coyuntura que actualmente hay en el Ayuntamiento de Villena, yo creo que cualquier cosa puede pasar. No es indicativo, de punto de vista. Si el centro de consenso, por ejemplo, es que hay una red de presa, ¿no?, donde anunció que iba a quitar la delegación a licenciar el equipo de gobierno, que no me ha dicho esto, que si ellos lo que querían era que su candidatura, el Congreso local, se retirara, que no lo iba a hacer. ¿Se ha llegado un consenso con ella para hacer una candidatura sola? ¿O hay muchas diferencias entre una candidatura y la otra? Yo no tengo ninguna diferencia entre ella, absolutamente ninguna. Lo que sí que es cierto es que ella manifestó, mucho antes de tomar la decisión, porque ella sí va a presentar la candidatura. La última, digamos, que ha presentado esta candidatura he sido yo y que ella tenía la decisión. Yo voy a llenar, en la alcaldía, se está hablando del presidente, del delegado del Consejo, el delegado del Consejo, la misma de la alcaldía y, al parecer, los cinco concejales y sus concejales, han dicho que no a una propuesta consensuada, al parecer, según él, por ambas partes, en la última semana. Tú te he informado aquí, por cinco concejales, han dicho que no a la propuesta, que es un médico consensuado, tanto los afines, acenón, como los afines, acentón. Pues, conozco la existencia de esa reunión, pero yo esta mañana, como digo, la oral, se estaba en Alicante y desconozco todavía cuál ha sido el resultado y no conozco ni siquiera el contenido de las conversaciones que ha habido en esta reunión, por lo cual, no puede poder informar a las personas. Al parecer, con su candidatura, se depende del partido, el Partido Popular, ¿no? Si partimos de la base que, por ejemplo, los policios han elegido hacer y ha ido nuevamente, ¿se guían las cosas tan como están o se cerrarían finas? Bueno, yo, sinceramente, a ver, la ilusión que yo tengo es que el Partido Popular vuelva a ser uno solo, el Partido Popular, no es tenis de galos, ahora que no hay en los sentamientos. Si van a feria, yo creo que la línea a seguir tiene que ser esa, porque si este partido no está unido, pues difícilmente en elecciones posteriores vamos a tener una fuerza suficiente como para poder adaptar una manita. Yo creo que la solución, gane quien gane, tiene que pasar por la unidad. Gracias.